Bien, cuadramos horario y ya vemos entonces. Hay que cuadrar horario. Hay que cuadrar horario para que todo el mundo... Ya está ya, señor Angélico. Me ha llegado un zapo de furioso como me ha hecho usted. Gracias por darme la oportunidad de ir al médico a hacerme atender. Realmente me está. ¿Cómo está, don? ¿Cómo está, don? ¿Cómo está, don? ¿Cómo está, don Rónico? Casiano, ¿no? Sí, exactamente. Pero, óculo. ¿Cómo? No, Casiano. No, ah, sí, Casiano. ¿Cómo está, don Casiano? Bien, bien, aquí, viniendo a llegarle, como siempre, acá está, señora Angélica, mi receta para que no me descuente jornada entera, digamos, ¿no? ¿Cómo, Angélica? O sea, es que si yo le llego sin receta, me descuenta jornada entera. Angélica, no podés. Pero si yo le llego con receta, es solo media jornada de descuento. Angélica, no podés. Ya está. De hecho, el doctor que tengo dice una soncisa simpática y que soy feliz. ¿Qué dice aquí? Si, Rosy, hepática y sífilis. No, pero escúcheme. ¿Vas a ser feliz? No, no, don Casiano, a ver. ¿Qué te listas, mi querida? A ver, este. Sí, por favor. Por favor. Por favor, ayúdame porque después dice que soy yo. ¿Usted está bien? Porque quedamos que usted lo iba a tratar bien. Lo trato bien. O no lo trato bien, a ver, diga lo contrario. No, lo contrario. Entonces, sí, estoy feliz y más ahora no saben cómo es, ¿no? A veces las enfermedades llegan por algo bueno. ¿Por qué? He conocido el amor. Ah, qué lindo. En el doctor está. Ay, no saben, he conocido una ñata, así que ñata. Hasta de novio. Pero Casiano, cuidado, ¿no? Porque a veces uno se enamora y se distrae del trabajo. Sí, sí, sí. Deje de pensar en su... Por lo menos déjame algún día, digamos, usar el laque. No estoy entendiendo. Bueno, cuéntenos de su... ¿Está con usted? Sí, ven, mi amor, ven. A las leyes. ¡Ah, pues yo la conozco! De hecho, que soy el amor de su vida. ¡Qué lindo! ¿Qué pasa? ¿Cuántos se conocen? ¿Cómo está? Nos hemos conocido en el médico, ¿no? Cinco minutos. La verdad es bien, así linda. Dice que es fiel. Le gusta cuidar a los hombres. Que voy a ser el único amor de su vida. Hemos charlado. Está aquí en Santa Cruz. Perdón, ella le dijo que usted es el primer hombre. Sí, sí. Ay. Ya, pues, en serio. ¿Sabes, señor Angélico? Soy tan feliz ahora. Yo creo que mi vida va a cambiar para siempre. Sí, ajá. Con ella, yo creo que es el amor de mi vida, ¿me entiendes? Y voy a tener hijos, niños. Al fin me voy a tener a alguien que pueda llevar a mis ñatas. ¡Ay, Dios mío! Si ese es el amor, si ese es el amor. Tan solo 17 años capaz que tengo. A ver, pregúntele. Domitila, ¿no? Sí. No, Ernestina. ¿Ernestina? Ernestina. Ernestina, Ernestina. Sí, Ernestina. Así que usted lo conoció aquí a nuestro amigo. ¿Quién eres vos? Saludale a Zonico. Él es su presentador famoso. Ah, él es el Zonico. Sí, sí, te lo presento. Qué gusto conocer a Zonico. Nunca te ha visto, ¿no? No, obvio. Claro, me imagino. Es el señor Angélico, es. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Doña Angie? Bien, ¿cómo le está? Perdón, así por curiosidad nomás, no tienen hijos, ¿no? No, no, no. ¿Ella tampoco? Estamos a futuro, yo creo, así. ¿Ella tampoco? Voy a trabajar harto, voy a todos los días a criticarme por ella porque va a ser la mujer de mi vida y es fiel, como ella dice. ¿Qué hace? ¿Cómo los enamora? No sé, son hombres, son hombres bien esperados. ¿A su nombre de él? ¿Qué se llama? Casi... Casiano. Casi, casi, casi... Casiano. Ah, casiano. Entre Zaya y Zaya, maldito. Ay, por Dios. A ver, este... Lo que no entiendo entonces, ¿no tiene hijos usted? No, ni uno, virgen soy. ¿Ernestina? Virgen soy. ¿Ernestina es pesco? Recién me dicen, rápido y furioso me dicen. ¿Por qué? Recién me van a estrenar. ¿Ves, son hijo? ¿Y usted la creyó? ¿Por qué te dices? ¿Qué es eso? ¿Usted la creyó? ¿Estás jodiendo a mi yata? No, no, no. No, 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 no. Bien mentiroso el ronico, bien mentiroso. Ay, yo soy el mentiroso. Sí. Peor es mi jefa, cizañera es. Mentira. A ver si uno quiere separar para que yo me vaya del trabajo, pero no más. No. Primero es el amor. Exacto. Lo que usted tiene que ver es también en quién está depositando su confianza. Su amor. Porque no faltan algunas. Su plata. Que te dicen, el primero sos, el que aquí calla y han tenido un jardinero, de repente un militar. Un presentador de televisión. También, digamos, ¿no? Sí, pero yo no creo que sea el caso este. ¿Usted no cree que sea el caso? No, para nada. No, yo te amo. Yo te amo. Algo alfa. Hace cinco minutos se conoce. ¿Cómo? Yo le amo, pues ya. ¡Me encanta! Ay, no. Escucha, escucha. ¡Ay, no! ¡Quítate, chicos, quieres! ¡Ay, no! Límpiate tus pelos. Su pancita picoso es. Picosa, su pancita. Usted le hace... ¡Puuh, puuh, puuh! ¡Puuh! ¡Puuh, puuh! ¡Hacen las picosas! ¡Me encanta! A VER, UNA DEGUNTA, ASÍ UNA CONDUTA. POR DIOS. POR DIOS. NO DEJE VOTAR EL TRABAJO. ME ESTÁ HACIENDO PERDER TIEMPO. Y LE GUSTA A USTED. ME ENCANTA, ME ENCANTA. SE VA A QUEDAR ENTONCES CON DON GASIANO. ESE LAS QUE ME HA ENAMORADO. ÉL ES MUY TRABAJADOR Y YO SE LO VOY A ENCARGAR. NO ME GUSTARÍA QUE ÉL SE DECEPCIONE. NO SE VA A DECEPCIONAR. NO, PUES, QUÉ BIEN YO LE VA A TRATAR. AHORA, SUPONGAMOS QUE ELA, DIGAMOS, NO TIENE MUCHA CONFIANZA AL INICIO. Y SE OLVIDA DE CONTARLE QUE DE REPENTE TIENE UN HIJITO, DIGAMOS. AH? UN HIJITO. UNO. NO, PESITOS TENEMOS TODO. OBVIAMENTE TENES UN CHAO CHAO. NO, UN HIJITO. UN HIJITO. PERO UNO. UNITO NO MÁS. NO PASA NADA, NO. EL AMOR. AHORA, QUE PASARA SI TUVIERA MÁS. NO, NO, NO. MÁS AMOR O QUÉ. MÁS HIJITOS. ESTÁ ESPECULANDO. A VER, LE PREGUNTO. UNO NO PASA NADA. NO, NO, PARA NADA. UNO NO ES NINGUNO. AHORA, EN CASO QUE SEAN DOS. YA ES MÁS COMPLICADO. TENRIA QUE BUSCAR MÁS RUBPA, DIGAMOS. YA BAJARÍAMOS DE IR A LOS POZOS. PERO SE PUEDE. CUANDO HAY AMOR. Mira, 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 pajarito, pajarito está volando. ¿Qué pasa si la colonia va aumentando, digamos, que hay más? Y son tres colonias, ¿no? O sea, colonia... Mira, 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 mira. Es olor natural nomás. Mira, o cutuche, cutuche. O cutuche está en el piso, Ernest. Ay, Dios mío. Ya. Mira la iguana, mira la iguana, mira la iguana. ¿Qué pasa si tuviera en su casa un equipo de fulbito? Y si tuviera cuatro... Que sea del Blooming Belleza. No le está entendiendo. Un equipo de fútbol, no un cementerio. Pero bueno, este, te lo voy a encargar a Cassiano. Te lo encargo a Cassiano. Eso significa que, espere, ¿usted no vive acá? No, yo no, yo no vivo acá. Le voy a echar acá, pero le voy a echar acá, todas sus cosas. Bueno, David. No lo necesitas hacer. Yo lo he enamorado a Cassiano. Lo he enamorado al día, de hecho te voy a hacer pasar buenos momentos. Sí, ¿dónde vas a pasar buenos momentos? Con Fico Shops está en Santa Cruz. Por eso me lo voy a llevar a esto. Ahora sí va a ser... Ay, Dios mío, ya no, mejor vamos a una pausa. Ya no, no entendí. No, no, no. Sí, mejor nos damos a la pausa. No, no, no.